Congresistas y exiliados deploran liberación de Alexa. Este intercambio sobreincentiva a los dictadores a que secuestren más norteamericanos, dijo el senador Marco Rubio. En la misma línea reaccionaron los congresistas María Elvira Salazar, Mario Díaz Valar y Carlos Jiménez, así como el presidente de BPX, José Antonio Colima. Por F. Miami, 20 de diciembre. Congresistas republicanos por Florida y líderes del exilio venezolano repudiaron la liberación este miércoles del empresario colombiano Alexa, señalado por Estados Unidos como testaperro de Nicolás Maduro y quien estaba detenido en una cárcel de Miami desde 2021 acusado de lavado de dinero. El senador por Florida, Marco Rubio, calificó de vergüenza la liberación de Saab, quien enfrentaba cargos federales por presuntamente haber lavado hasta 350 millones de dólares defraudados a través del sistema de control cambiario venezolano, y alertó sobre el riesgo de un efecto llamada a otros dictadores. Saab es el arquitecto de la operación de corrupción y lavado de dinero de Maduro, esquema que ha privado de recursos al pueblo de Venezuela. Desafortunadamente, este intercambio solo incentiva a los dictadores a que secuestren más norteamericanos, señaló el senador republicano en un comunicado. Marco Rubio, 2 puntos. Es una vergüenza entre comillas. Rubio dijo que la puesta en libertad de Estado se suma el reciente levantamiento por parte de Estados Unidos de sanciones contra la dictadura venezolana, como resultado de los acuerdos debarbados entre el régimen chavista y la oposición, así como la liberación en 2022 de los sobrinos de Maduro a cambio de siete prisioneros estadounidenses. Un enfoque de solo otorgar concesiones a un narco dictador cuya única aspiración es mantener su control ilegal en el poder, está condenado al fracaso y debilita la política exterior de Estados Unidos, agregó el senador. Altos funcionarios de la Casa Blanca confirmaron este miércoles a periodistas la liberación de Alex Saab, quien ya se encuentra en Caracas, como parte de un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela por el que, a su vez, el régimen de Maduro pone en libertad a diez ciudadanos estadounidenses y una veintena de presos venezolanos. Venezuela accede a extraditar a Estados Unidos al contratista militar de ese país, Leonard Francis, conocido como Pat Leonard, presunto responsable de uno de los mayores escándalos de corrupción en el ejército estadounidense. Mario Díaz-Balard, indignante y peligroso, pero no sorprendente. Hoy presenciamos la última demostración de la política de apaciguamiento de la administración Biden hacia el régimen antiamericano y narcotraficante de Maduro. Indignante y peligroso, pero no sorprendente, señaló a su turno el congresista por Florida, Mario Díaz-Balard, en una publicación en X. Carlos Jiménez, en riesgo la seguridad de cualquier estadounidense. Por su parte, el legislador por Florida, Carlos Jiménez, se sumó a una rueda de prensa organizada por la organización In The Pagan Venezuelan American Citizens, en la que denunció la liberación patética del criminal con pinche de Nicolás Maduro, Alex Saab. La liberación de Saab pone en riesgo la seguridad de cualquier estadounidense que puede ser secuestrado por un régimen enemigo a cambio de concesiones, agregó el exalcalde del condado de Miami-Dade, que congrega a una de las mayores poblaciones de venezolanos en Estados Unidos, BPEX, una decisión desastrosa. La organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BPEX, tildó a su vez de desastrosa la decisión de la administración del presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, de liberar a Saab. El régimen de Nicolás Maduro ha salido muy fortalecido con las decisiones tomadas por Estados Unidos y genera una expectativa muy negativa en la comunidad venezolana, señaló en un comunicado José Antonio Colina, presidente de esta organización con sede en Miami. María Elvira Salazar, una victoria para Maduro. Al coro de críticas se sumó la legisladora María Elvira Salazar, también republicana y representante de un distrito electoral del sur de Florida, quien calificó de nueva victoria para el régimen de Maduro en la puesta en libertad de Saab. La legisladora recalcó que los rehenes estadounidenses son bienvenidos a casa, pero cuestionó que el régimen de Maduro no haya mostrado apertura para resolver en lo inmediato asuntos relacionados con las elecciones presidenciales en Venezuela. ¿Cuándo María Corina Machado se podrá postular para presidente sin que la persigan?, preguntó en una publicación en X.